Música Hoy existe una mía de mi vida Y la mía Y la mía también Y la mía también Y tú ¿Qué es la mía de la mía? Ven que te va a tomar a comer En la casa de final Bendiciones el 22 de julio A partir de las 6 de la tarde Ven y dices de tu experiencia Música Música